Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video challenge, donde voy a tener que intentar simular una nueva remontada del Barcelona. Y si no logro la remontada, voy a tener que descartar 10 sobres de 25.000 que están disponibles. Pero este video tiene un pequeño plus, porque si este video llega a la gran cifra de 7.000 likes, quedan automáticamente nominados Pupuscor y Spursito. Spursito no lo sabe, con Pumus lo hablé, pero si este video llega a la cantidad de likes que pedí, van a tener que hacer este challenge. Y si no lo revierten el partido, van a tener que eliminar los sobres que mencioné. Vamos a salir a cancha, vamos a ver cómo nos va. Ahí ya estoy listo. Minuten, por favor, quiero mostrar. Dificultad leyenda, 6 minutos. Vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va. Quería jugar en el Camp Nou. Es parecido, pero vamos a tener que remontarla en el Libertador. Konami tiene la licencia exclusiva. Ahí vamos. Ahí vamos, eh. Ay, bien ahí. Cuadrado le está haciendo el amor a Alba por la banda. Se está bailando cuadrado por la banda. Muy difícil, Legend. Muy difícil. ¡Ca, ca, ca! ¡Vamos! ¡Golazo! Bien, 25. Dije, antes de los 25 el primero. Pin, pin, pin. Adentro. Falta mucho. Pero metimos el primero y hay que empezar por el primero. Golón. Muy linda jugada. Entramos tocando con absolutamente todos. Pero ahora sigo descartando los 10 de 25. Bien, 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 bien. Nuestra, nuestra. 27. Qué lindo sería irse al descanso 2 a 0, hermano. Ahí vamos. Ah, no, te la puedo creer. Ay, no te la puedo creer. Va a ser el 4. Veníamos ahí. Viene el 4. Era para romper el arco, hermano. Dale. Dale, Leo. Dale, Leo. Me va a comer. ¿Cómo puede ser que Alessandro coma a Mips? ¡Explicamela! ¡Explicamela! Y mirá, le pegó con... Con el mate le pegó. Así estamos. Primer tiempo. Dos tiros, uno. 42% de posesión. La máquina en nivel leyenda. Contra un equipo grande. Te baila con la posesión. Es increíble. Dos goles más o pierdo 10 sobres. Pero... Pero... Me lo pongo con Rakiti. ¿Qué, qué? ¡Gol! ¡De Orto! Pero vale igual. Vale igual. Dos a cero. Se puede la remontada. Linda jugada. Pim, 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 pim. Panam. Estamos cerca. Ay, pero me quedó. No, no, no quiere pasar, ¿no? No va a pasar. Bien, piqué. Está muy... Vamos ahí. Leo. Dale, Leo. No, pero... No, pero... Pero no, Leo. Ahí va. Dale, Ney. Te necesito. Pero por favor, un pase bien. ¡Qué asco sos! ¡Qué asco sos, Juventus! Ojo acá. ¡Ahí viene! Terminalo. ¿Qué aplaudís? Si tengo que eliminar 10 sobres, Rack. ¿Qué aplaudís? Te lo pido, por favor. Estadísticas del partido. Realmente, jugar en modo leyenda contra un gran equipo no es difícil ganar, pero meter tres goles es muy difícil, por lo cual la remontada no existió y voy a eliminar los sobres. Primer sobre 25.000 monedas. ¡25.000 monedas! Podía haber sido peor cuando vi MC francés y dije canté. No. Como entero como está, te lo descarto. Bien. Quedan 9. 25.000 monedas. Segundo sobre. Único. DC francés. Bien. Podía haber sido Griezmann. Bien. Completo como está, se descarta. Bien. Tercero. A ver. Bien. Bien. Y borrita. Recuerden que si este video llega al objetivo de likes que plantee, Pumuscore, Spursito y algún otro youtuber de Barcelona va a tener que hacer esto o si no te va a tener que descartar 10 sobres. Bien. Musachi. Bien. Sané no importa, pero... Pero... Bien. Bien. Confiado. La cantidad de sobres ya empieza a avanzar. Ya sabés que está llegando a la mitad. Este es el sobre de la mitad. Que me parece que tardó. Puede ser mucho. Así como está, todo se descarta. Estamos en la mitad. Eliminamos los primeros 5. Amigos, no olviden romper el botón de like. Suscribirse. Llegamos automáticamente a esa cantidad de likes y no van a tener escapatoria los youtubers. Estos que mencioné, más algún otro que ustedes nominen, lo van a tener que hacer porque si son hinchas del Barcelona lo vas a tener que hacer. Para mí, repito, de verdad digo, el Barcelona la tiene muy complicada. Un equipo consolidado. Para mí, a esta Juventus no se la va a llevar por delante ni por casualidad. Habrá que ver si puede revertir la serie. A mí me encantaría por Messi, pero sé que la tiene muy difícil. ¿Cuántos sobres quedan, Sebastián? No estén dulces porque una piña en los dientes y caca. Qué lindo que no camine. Qué lindo que no tarde ni que no camine. López, bien. Por ahora el castigo no solo es duro, sino que es llevadero. De momento no me puedo quejar. Todo para el club. De momento no me puedo quejar. Último sobre. De acá depende que no me coma una piña en los dientes. A ver. ¿Tardo? Leyenda pirro. Amigos, esto ha sido todo. Descartamos el sobre. Amigos, no logré dar vuelta al partido, por lo cual descarté mis 10. Sobres de 25.000. No olviden. Objetivo de likes. Quedan automáticamente nominados los dos que mencioné. Más uno que van a escribir ustedes en los comentarios. Inchal Barcelona. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau, chau.